A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un ajuste de cuentas serían las causas del asesinato a una pareja de esposos en una invasión en Aguachica, al sur del Cesar. La mujer fue identificada como Estrella Lambraño Mateus, de 19 años de edad, más conocida como Estrellita, y su esposo Edinson Llano Moreno. El hecho se registró la noche de este jueves al interior de la vivienda de las víctimas, hasta donde al parecer llegaron los sicarios y tras una discusión con Edinson le dispararon. Ante la presencia de la ministra de Medio Ambiente y del director de ANLA, la comunidad en el corregimiento La Loma de Calenturas le exigirá a las empresas mineras que cumplan con el retrollenado y otras exigencias. Dos adolescentes que se dirigían hacia su colegio resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Según contó la inspectora de dicha jurisdicción, Mildred Guerrero, los estudiantes de 17 y 16 años iban en una moto y al parecer impactaron con un vehículo que iba saliendo en reversa de una vivienda. Los jóvenes fueron trasladados a un centro médico de Valledupar con fracturas entiernas y graves golpes en la cabeza. Las recientes inmovilizaciones de motocicletas motivaron a los mototaxistas y a la Junta de Acción Comunal del Barrio El Páramo a obstruir el paso por aquí, por la avenida calle 44, al sur de Valledupar. Si nos quitan la moto, nosotros qué vamos a hacer, vamos a robar a manito, nosotros necesitamos para la comida, no ve que después nos hacen robar a manito, el mismo gobierno nos hace robar a nosotros. Las motocicletas en nuestros operativos los hacemos principalmente por una razón, para salvarle la vida a los vallenatos y a los motociclistas. En el barrio Obrero de Valledupar, la comunidad le quemó la motocicleta a un presunto ladro. Según cuenta la comunidad, el hombre que fue golpeado y que terminó con su motocicleta incinerada minutos antes le había robado el celular a una mujer. ¿Sabes qué, Lili? Acabaste con mi vida, vean, Riuvaya. Steven de Jesús Mercado, más conocido como el Miura, es un joven barranquillero que se dio a conocer en las redes sociales por la influenciadora Andrea Valdiris, cuando lo rescató de las calles y de la drogadicción. Nos cuenta los detalles de su recaída y de cómo terminó y recluido en un centro de rehabilitación aquí en Valledupar. Ahora que salga de aquí, yo voy a seguir adelante, mi hermano, todo en la vida, si puede, sin droga y sin nada, con sobriedad, mi hermano, se va así, para adelante y para allá. Tras luchar por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció un hombre de 34 años, quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado 12 de septiembre en el barrio Villaclara de Valledupar. Se trata de Edier José Alemán. La víctima fue remitida a la clínica lauradanera con trauma cráneocefálico y politraumatismo, lo que le produjo su deceso. Madre de un niño diagnosticado con autismo le solicita a la Secretaría de Educación Municipal cumpla con el fallo judicial en el que se le otorga una auxiliar de conducta, encargada de guiarlo en su aprendizaje. Y esto es una tutela que fue fallada hace ya cinco años, ellos se niegan rotundamente a darle cumplimiento al fallo de tutela. Pues no sé por qué el secretario o los antiguos secretarios, porque también lo tuve con el secretario anterior, y este no sé si el jurídico le ha comentado esta situación que tiene la Secretaría de Educación. En la celebración de Amor y Amistad en Valledupar podrás encontrar en Tortas Negles ese detalle especial para tu ser querido. El cantante vallenato Silvestre Dangón y el abogado Abelardo de la Espriella lanzaron una nueva marca de ron llamado Defensor, el cual viene en dos presentaciones de 700 mililitros. El de 12 años lo pueden adquirir en 225 mil pesos y el de 18 años en 300 mil pesos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe con un artista que está a otro nivel, Samuel Pérez. Luego de mi participación a otro nivel, estuve firmado por la casa disquera Sony Estados Unidos. Gracias a Dios que me dio esa oportunidad de ser el primer artista vallenato firmado por una casa disquera americana. Esa dulce mirada no es nada comparado con lo que me hiciste ni con tus palabras. Gracias a Dios. Gracias a Dios.